El último día de la boda y digo todo el que quiera sanar su corazón venga a mí Yo soy el médico por excelencia Lo que tú no puedes perdonar con tu propio sentimiento Te aseguro a ti, alabándose a Dios Que si te acercas a Jesús, Él te enseña a perdonar La solución sí, a mi Dios te está hablando, no te tape los oídos Se nos han atado con vívida, Señor Hasta con alcoholismos, papito mío, Señor Hasta con problemas, con enfermedades En el nombre de Jesús Y en esta tarde, Jesús va a soltar, diablo inmundo No tienes poder, no, para tu sangre de Cristo Viene por, suéltale, diablo inmundo En el nombre de Jesús Te echamos, para diablo inmundo Te echamos, todo alcoholismos Todo vividas, moracheras Te echamos, todo problemas Todo espíritu de enfermedad Para diablo inmundo Te echamos, para Que no tienes poder ni parte Sino que sangre de Cristo tiene poder Sangre de Cristo tiene poder Diablo inmundo, no tienes poder ni parte Que tú atas A las humanidades Que tú atas Con esas Vividas Con esos problemas Con esas Infermedades Gracias, papá Con esas tristezas Con esos dolores En el nombre de Jesús Te vas ahora, diablo inmundo Te vas ahora Te echamos Fuera, diablo inmundo En el nombre de Jesús Fuera Fuera, toda atadoras Rompe las cadenas Las ligadoras Rompe en este momento En el nombre de Jesús Fuera, te echamos Te cancelamos En esta día Diablo inmundo Todo gobernador De las teneblas Todo chanzan En el enemigo Te echamos Fuera, abajo de mis plantas Pensado Diablo inmundo En el nombre de Jesús Te echamos Diablo inmundo En el nombre de Jesús Papito Dios Santo En esta tarde Declaramos En el nombre de Jesús Declaramos Todas estas Comerciantes Todas estas vidas Que están caminando Por aquí Humanidades Libre, papito Dios Santo Porque tú has sido libre Padre Has sido libre Papito De ti viene La salvación Libertad, papito Sanidad Viene Libre, libre Papito Dios Santo En tu nombre amado Será libre Todas las humanidades Padre amado Señor Tú has sido libre Dios Todopoderoso Señor En tu nombre amado Papito mío Señor Le declaramos Papito Dios Santo Libre Y papito Dios Santo Le declaramos En tu nombre Amado Señor Confiado Confiado Dios Todopoderoso Confiado Papito mío Señor Que tú vas a hacerte cargo Porque tú has sido libre Padre En tu nombre amado Señor Maravilloso Padre Espíritu Santo Que tú vas a manifestarte En esas vidas En sus corazones Tú vas a manifestarte Papito mío Señor Gracias Señor Gracias Dios Todopoderoso Te agradezco Papito Dios Santo Gracias Amoroso Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Espíritu Santo Gracias En esta tarde Gracias por todo Padre Gloria a Dios Aleluya Él vive y reina Gloria a Dios Él vive y reina Por los hijos En esta tarde No vamos a Interceder por Bolivia Sea por sus nueve departamentos Por provincias Con la ciudad del alto Amén hermanos Gloria a Dios Gracias Señor Jesús En esta tarde Padre Santo Venimos aquí Señor Jesús Ten misericordia De Bolivia Encero Padre mío Ten misericordia De los nueve departamentos Señor Jesús Ten misericordia Padre Santo De las provincias Señor Jesús Padre Santo En esta tarde Te pedimos Señor Jesús Que Bolivia Encero Es para Cristo Señor Jesús Que Ciudad del Alto Es para Cristo Señor Jesús Levanta Para cada uno De tus hijos De estas calles Papito Dios Santo Para ti Señor Jesús Si que Padre Santo Hay mucho Padre Santo Padre mío Quizás hay mucha perdición Padre mío En estas calles Padre Santo Pero sé que tú Vas a tomar el control De cada uno de ellos Señor Jesús Oh gracias Espíritu Santo Aviva Señor Jesús Espíritu Santo Toca sus corazones Esos corazones Padres duros Padre Santo Oh gracias Señor Jesús Te entregamos Cada joven Cada señorita Padre mío Cada señorita Cada joven Cada anciano Cada niño Cada adolescente De Bolivia Padre Santo Te entregamos En tus manos Señor Jesús Ten misericordia Padre Santo Por los problemas Que hay en Santa Cruz En el nombre de Jesús Lo declaramos Que el nuevo departamento Es libre En el nombre de Jesús Oh gracias Espíritu Santo Aleluya Señor Jesús Sé que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Padre mío Todo lo podemos En ti Señor Jesús Oh aleluya Señor Jesús Levantamos Nuestras manos Padre Santo Hacia ti Señor Jesús Porque Padre Necesitamos De ti Padre mío Necesita Padre Santo Eres ciudad En el alto Padre Santo De ti Señor Jesús Oh gracias Señor Jesús Ciudad de la paz También necesita Padre Santo Los nueve departamentos Necesitan Padre mío De ti Señor Jesús Oh gracias Padre Santo Alabado sea Tu nombre Glorificado Y exaltado Siempre sea Tu nombre Señor Oh gracias Señor Jesús Declaramos Que es libre Bolivia entero Declaramos En el nombre De Jesús Nueve departamentos Es libre Declaramos Que el departamento De Santa Cruz Es libre En el nombre De Jesús Oh gracias Señor Jesús Aleluya Espíritu Santo Aleluya Aleluya Señor Jesús Oh gracias Señor Jesús Hablanos Padre Santo En esta tarde Señor Jesús Necesitamos Padre Santo Necesita Padre Santo Cada uno Padre Santo De tus hijos Aunque caminan Aquí por las calles Padre Santo Necesitan Padre Santo De ti Señor Jesús Oh gracias Padre Santo Alabado Siempre sea Tu nombre Glorificado Y exaltado Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén 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 Así que voy a estar Leyendo En el libro de Juan Si alguno Viva El que cree en quien El que cree en Jesús No En Manuel Heredia Que vino de República Dominicana A predicarte hoy No No de los hermanos Que están aquí Sino Sino El que cree en Jesús No el que cree en cuadro Ni en yeso Sino El que cree en aquel Que un día Descendió del cielo Murió en una cruz Pero al tercer día Resucitó Porque ni la misma muerte Pudo retenerlo Gloria al nombre del Rey de Reyes Y quiero en esta tarde Ministrarte unos minutos La palabra del Señor Con el tema El mundo tiene sed Y no sabe Cómo saciarse El mundo tiene sed Y no sabe Cómo saciarse Mis amados Me encanta Bastante esta escritura Porque la palabra Establece Que estando Jesús En una fiesta Dice que En aquel lugar Se terminó el vino El vino de la fiesta Y el Padre De repente Manda a los que servían Y les dice Tomen todos Vasijas y llenen La de agua Y al orar por el agua Dice que Automáticamente La convirtió en vino Más sin embargo Ya era como lo que Jesús Se dio cuenta Y se dio cuenta Que por más vino Que tomaron La necesidad Que había en su interior Y en su alma No podía ser saciada Por más vino Que ellos consumieran Se dio cuenta Jesús Que lo que hacía Que el hombre Tuviera paz En su corazón Era conocerle a él Y tener un encuentro Con él Por eso es que Usted ve que En estos últimos días Mis amados Gente porque le ha ido mal En la familia Se refugian En el alcohol Por eso es que Usted está viendo Que tanta gente Que porque Alguien le falló Y le hirió el corazón Se refugian En la droga Otros se refugian En hacerle mal A otras personas ¿Por qué? Porque no han entendido Que dentro de sus interiores Hay una necesidad Inmensa Y la necesidad Que tienen dentro de sí Creen que la pueden saciar En el alcohol Hombres que creen Que podrán saciar Su sed Acostándose con mujeres Mujeres que creen Que saciarán su sed Acostándose con hombres Hombres que creen Que saciarán su sed Mientras más alcohol beben Es increíble Cuando yo me enteré Y penoso Que aquí en Bolivia Hay gente Que ya no soporta Lo que está viviendo Que se van al Al cementerio de elefantes A echarse a morir Porque no saben Dónde saciar su sed Pero yo hoy Vengo de la República Dominicana Y vengo como hombre De Dios A decirle a alguien La necesidad Que hay en tu corazón Conozco uno Que puede saciarla Y se llama Cristo Jesús Él es el único Que te hace libre Él es el único Que te rompe las cadenas Él es el único Que se encarga De romper las ataduras Y de llenarte De una vida nueva Y plena en Él En Cristo Jesús Hay salvación Gloria a Dios En Cristo Jesús Hay salvación Cata la basata Alabamos el Señor Me acuerdo que un día Le dije a mi mamá Teniendo yo A la edad de 12 años Le dije Mami Cuando yo cumpla 15 Yo voy a tener una pistola Voy a tener una globa Y voy a tener una metralleta Y el que se pase conmigo Yo lo mato Pero lo que yo no sabía Era Que había una necesidad En mi interior Y yo quería saciarla Yéndome a la corrupción Yéndome a la delincuencia Pero Jesucristo Tuvo misericordia de mi Y hoy yo no tengo machete Hoy yo no tengo pistola Hoy yo no levo romo Hoy yo no estoy con mujeres Hoy yo estoy con Cristo Jesús Alabado sea la gloria de Dios Hoy yo estoy con el que me limpió Hoy yo estoy con el que me salvó El que alabado sea Dios De la escoria del mundo Y soy un hombre de Dios Amén Gloria a Jesús Yo no vine a ti A hablarte del psicólogo Al que tu tienes que irte Para que tus problemas Te sean solucionados No Yo vine a hablarte Del Cristo de la gloria Que cuando se mete A un corazón Cuando se mete A una vida La cambia Porque la cambia Tu estas viendo gente Que te hablan con odio Que te hablan con rabia Y sabes por qué No es simplemente Porque ellos te odian No Es porque tienen un vacío En su corazón Que de alguna manera Tienen que suplirlo Como mostrando odio Mostrando resentimiento Mostrando en amistad Pero Jesús se paro de pie El ultimo día de la boda Y dijo Todo el que quiera sanar Su corazón Venga a mi Yo soy el médico Por excelencia Lo que tu no puedes perdonar Con tu propio sentimiento Te aseguro a ti Alabado sea Dios Que si te acercas a Jesús Él te enseña a perdonar Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Es que lo que necesitamos Mis hermanos Amigos que están aquí Lo que necesitamos Es a Jesús Te cansaste ya De probar la droga Prueba Jesús Y te demostraré Que nunca más Te hará falta la droga Te cansaste ya De probar mujer Y de probar hombre Prueba Jesús Y nunca más Te hará falta Llevar tu cuerpo A prostitución Te cansaste ya Del alcoholismo Es más Tu crees que tu vida No tiene sentido En el alcohol Entrégale ese ching de vida Que tu crees Que no tiene sentido A Dios Y yo te aseguro Que Dios le va a dar valor Él le va a dar valor Te va a cambiar la vida Gloria a Dios Mira yo no vengo A hablarte a ti De María Ni de José Vengo a hablar La casa de Jesús Es el único Que te puede cambiar No hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podemos ser salvos Solamente En Cristo Jesús Y te voy a decir algo Es posible Que hoy tú pienses Que estás bien Como tú estás Es posible que tú pienses Que no necesitas a Jesús Y necesitas a nadie Pero te tengo noticias Después de esta vida Hay otra vida Que es más real Que esta Y es la que tú tienes Que elegir Si la quieres vivir Si la quieres vivir Hay dos vidas Está el cielo Está el infierno Todo el mundo Quiera llegar al cielo Jesús le habló A los fariseos Le habló A los escribas Y le dijo Donde yo voy Ustedes no podréis ir Un rato me veréis Y otro rato no me veréis ¿Por qué le dijo esto? Porque el hombre Se ha creído Que de la forma En la que está Es la adecuada Para entrar Al reino de los cielos Pero te tengo noticias Solamente Hay un solo camino Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Y ese Es Jesucristo Hombre Aquel que descendió Y murió en una cruz Y resucitó El tercer día Y algo que me llamó La atención Es que él se paró Y dijo Todo El que tenga sed Venga a mí Y leo Dijo Jesús Y de su interior Correrán ríos De agua viva Mira que glorioso esto ¿A qué se refería Jesús Cuando hablaba Del agua viva? Se refería Al Espíritu Santo De Dios Ese Espíritu de vida Que cuando llega A un corazón Esa vida nunca más Se refugia en el colismo Se mete A la presencia de Dios Sabiendo que En la presencia de Dios Hay paz Y hay plenitud de gozo El Espíritu Santo Es aquel que te guía A toda verdad Y a toda justicia Es aquel que te saca De lo errado Para hacerte andar En caminos de rectitud Y en caminos de justicia A la mano sea Dios Si hoy Estamos aquí Predicándote la palabra No es simple y sencillamente Porque a nosotros Nos dio la gana De agarrar un parlante Y predicarte Sabrá Dios ¿Por qué? Mira te voy a decir algo El hombre El ser humano Sin Dios No tiene sentimiento Yo sin Dios No me importa Si usted se muere Si usted vive Pero con Jesucristo Por dentro Siento pasión Por las almas Yo no te veo En ti no veo Un drogadicto En ti veo Un hombre de Dios Siendo libre Por el poder de Dios En ti no veo Un hombre Una mujer amargada Llena de odio No estoy viendo A alguien Que Dios levanta Para mostrarle Su amor al mundo Porque Cristo Jesús Es cambio Cristo Jesús Es transformación Cristo Jesús Es renovación Alabamos a Dios Y yo vengo hoy Como hombre de Dios A hacerle una invitación A alguien A alguien que dijo Estoy harta Le va a encontrar solución Si a ti Dios Te está hablando No te tapes los oídos Hoy te tapa los oídos aquí Y mañana deseará Que alguien te predique En el infierno Hoy es el día Ahora es la hora Es el tiempo De recibir a Dios Yo siento la presencia De Dios Aquí en este lugar Alabamos a Dios Hay gente que hoy No quiere escuchar La palabra de Dios Pero mañana Adelará Que alguien le predique Hoy es el día De salvación Cristo viene Y Cristo te ama Amén Gloria a Jesús Aleluya Y hermano Yo no me arrepiento De este evangelio Soy joven Sí Lo único que me arrepiento Es de haber sido Un cabezadura Y durar tanto tiempo Corriéndole a Dios Durar tanto tiempo Escondido Detrás de los cerdos Como dice la Biblia Que un joven se fue A apacentar los cerdos Cuando tenía de todo en su casa Y quería comer De la comida de los cerdos Así muchas veces Estamos nosotros Bendigando amor Buscando comprensión Buscando que alguien Nos acepte en el mundo Que alguien nos quiera Y para poder Compadrear con alguien Tenemos que Parecernos a un montón De gente Que no quiere avanzar ¿Sabes qué? Alabado sea Dios Hoy Cristo Jesús Vino a decirte Yo te acepto Con tus cargas Y no solo te acepto Sino que te las quito Para tú agradarme a mí No tienes que hacer Muchas cosas Solamente declararme Como tu único Y suficiente salvador Alabado sea Dios De la única manera Que se llega al cielo Es creyendo que Jesús Es el Señor No hay otra forma Jesús es el Señor Y punto Quieres ser libre Jesucristo es tu solución Quieres aprender a amar Jesucristo es tu solución Quieres que la enfermedad Suelte tu casa Jesucristo es la solución Quieres que la muerte Nunca más toque tu familia Jesús es tu única solución Amigo Que me estás escuchando Yo no vengo a venderte nada No vengo a quitarte nada Yo vine a darte hoy Vine a darte Al dador de la vida Jesús te ama Y está a la puerta Mañana cuando la trompeta suene No tendrás excusa Y no podrás decir Que nadie te predicó Mira Dios te ama tanto Que mandó a un joven De República Dominicana Para que viniera aquí De un continente a otro A predicarte la palabra de Dios Porque te ama Porque quiere salvarte Voy a hacer una oración La oración que voy a hacer Número uno Es para bendecir Cada uno de estos comerciantes Que están acá Porque de verdad Sino muy obedientes Escuchando la palabra de Dios Quiero que Dios le bendiga Y cada una de las personas Que pasan por ahí Que escucharon este santo evangelio Esta santa palabra Quiero que Dios te bendiga Y guarde tu casa Alabándose al Señor Y sé Y sé que una oración Puede más Que una maleta de dólares Sé que una oración Que va a bendecir más Que todo el oro de este mundo Por eso vine hoy a orar por ti Para que su misericordia Se extienda sobre ti Y si alguno De lo que me ha escuchado Todavía no ha aceptado a Jesús En su corazón Y hoy quiere decir Mira Yo quiero a ese Senador de la vida Quiero que él me cambie Ya no quiero seguir como estoy Créemelo Hermano Hermana Que me estás escuchando Que lo único Que cambia El destino de tu casa Se llama Jesús No hay otro No hay otro No hay otra solución Mira Si te cansaste De ir donde los santeros Donde los brujitos Y no te han solucionado el problema Atrévete a probar a Jesús Y te aseguro Que te lo resuelva Porque te lo resuelven Porque que no hay nadie Que pueda salvar Si no solo Cristo Solo Cristo Jesús Es el único Si alguno De los que escuchó Este mensaje Hoy Quiere aceptar A Cristo Jesús En su corazón Como su único Y suficiente salvador Yo le invito A que pase aquí Para orar Por usted Por salvación Y haremos esta oración De fe Y usted se irá A su casa gozoso Sabiendo Que ha recibido El Cristo de la gloria Aquel que cambia Que transforma Y que liberta Es el único El llamado Está abierto Para que usted Reciba a Jesús Y antes de hacer La oración Que va a hacer Voy a hacerles A todos Una invitación Si oye usted Por terquedad Por miedo O por vergüenza O por lo que sea Decirle Y decir No, no quiero pasar Pero quiere visitar La iglesia Donde yo me congrego Acá En Bolivia La iglesia Centro de adoración Y fe Roca de mi salvación Que está ubicada En la calle Quinta Detrás del terminal Que va Hacia los yungas ¿No? Caranavi ¿Verdad que sí? Ahí está La iglesia Para que usted vaya Y escuche La palabra de Dios No soy pastor No Soy un simple Siervo de Jesucristo Me congrego En la iglesia Roca de mi salvación Y vine aquí hoy Cumpliendo Con el mandato divino Traerte la palabra Porque todos Necesitamos a Jesús Recuerda este tema El mundo Está sediento Y no sabe Cómo saciar su sed La única forma De saciarla Se llama Jesús Es la única forma Se llama Jesús Si tú no quisiste Pasar aquí Para oración Pero quieres hacerla Ahí donde estás Yo te invito A recibir a Jesús Cierra tus ojitos ahí Donde quiera que estés Y repite conmigo Esta palabra El Señor dijo algo Y dijo El que me confiesa Delante de los hombres Yo le confesaré Delante de mi Padre Y sus ángeles Mas el que me niega Yo también me negaré Así que si tú quieres Ser reconocido Ahí arriba Reconócelo aquí abajo A él Yo estoy seguro Mi hermano Que mi nombre Tiene que estar Siendo mencionado En el reino de los cielos ¿Por qué? No simplemente Por venirte a predicar Esta palabra No Por guardar La santa y bendita Palabra de Dios Que es La que da vida Es la que cambia Y es la que liberta Así que si quieres Recibir a Jesús hoy Haz esta oración Conmigo Donde estás Y dile Señor Jesús En este momento Yo te pido perdón Y te ruego Que borre mis pecados Borre mis rebeliones Inscribe mi nombre En el libro de la vida Traeme ese varón para acá Déjame orar por él Incribe mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame A servirte Desde ahora Y para siempre Yo te ruego Dios Que me ayudes A apartarme De todo Lo que me aleja de ti Si has hecho esta oración De todo tu corazón Te aseguro que desde hoy Tu vida nunca más Será igual Tu vida será diferente Ahí donde estás Voy a orar por ti ahora Por cobertura Ya que decidiste Aceptar a Cristo Jesús Mira Le voy a decir algo Pastor Aquí hay gente Que me está escuchando Que está siendo tocada Por Dios Hay gente que me está Escuchando Que la palabra Le está llegando Solo por miedo No se atreve Pero saben Que Dios Les está hablando Esta palabra Pero no es de hombre No es por mí Gloria a Dios Santo Yo te amo Una sabrema de gloria Te bendigo Amado mío Te exalto Y te adoro Porque tú eres bueno Porque para siempre Es tu misericordia Santo, santo Padre Si sigue tocando Ese corazón Amado Sigue tocando Ese corazón Amado mío Padre Ayúdale a acercarse a ti Ayúdale a buscarte Padre amado Te lo ruego Amado mío En el nombre de Jesús Padre Mira esa persona Que decidió Recibirte en su corazón Te ruego Dios mío Que tú afirmes sus pasos Afirma su camino Te ruego Dios eterno Que tú lo afirmes en ti Que pueda servirte En espíritu Y en verdad Eterno Dios Que no sea parte de ti Ni a diestra Ni a siniestra Te ruego Dios mío Que pagues las deudas De aquellos que no pueden dormir A causa de su deuda Aquellas personas Dios mío Que la deuda Los tienen atormentados Que no lo dejan descansar Y dormir Padre te ruego Que abra la puerta De los cielos A su favor Y que esa deuda Sea cancelada Mira aquello Que le han dictado Enfermedades benignas Enfermedades Dios mío De muerte Padre Y no encuentro En solución Ni esperanza Te ruego En el nombre De Jesús Que tú obres Sanidad Dios mío Obra sanidad Padre Esto fuera El cáncer Esto fuera Ahora la leucemia Esto fuera La gastritis Problema en la sangre Problema en la vesícula En el nombre De Jesús Problema de Del alma Y del corazón En el nombre De Jesús Que venga a tiempo De refrigerio Y de sanidad Padre En el nombre Poderoso De Jesús Gracias mi Rey Ah ok No hay problema Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Yo oro Dios mío Por esta Joven Que este Joven Era Que robה Por esta Bo I Lo Ve Que I I Gracias por ver el video.